Hola, muy buenas a todos, soy Chico Percebe, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro nuevo capitulillo más de nuestra campaña de los aliados con mi querido Trashium, hola querido Trashium Muy buenas Percebe, aquí estamos, pues no ve ¿Cómo te está en esta partida y esta experiencia aliada, conjunta? Bueno, un poco estresante ahora mismo, eh Ahora mismo ya llega en la fase la de odio santo, veo chiviritas Demasiadas cosas, tío Bienvenido al late game de este juego contra la IA en la que todo es una burrada y una locura Tal cual Estamos ya prácticamente ganando a los alemanes, ya debe de quedar muy poco De hecho, habría que derribar al tercer Rage, que ya a eso estamos Y a Rumanía legionaria, que si nos fijamos en el estado de guerra, es también un país importante al que derrotar Pues tal cual, tío, yo voy a intentar liberar ahora, ir hacia Budapest Pero bueno, va a estar complicado Pero bueno, me cae de tropas poco a poco, como siempre Y nada, cuando quieras le doy a play, eh Dale, yo hemos conseguido asentar un poco un territorio acerca de Praga No he podido retomarla, eso sí, eso ha sido un punto negativo Pero bueno, dentro de lo que cabe, podría haber sido bastante peor Como podría haber perdido a todos los paracaidistas Pero bueno, ha ido dentro de lo que cabe, me puedo dar un canto en los dientes con esta situación Actualmente, bueno, además he conseguido hacer hasta una pequeña bolsa en Nave Pit, fíjate Ahora ha sido el punto, los tanques han conseguido hacer algo majo Oye, pues mira, eso está súper bien, tío Sin duda, vamos a ver si ahora puedo A ver, la edición pesada, la voy a duplicar Batallones armados, autoridades modernas ¿Dónde están los modernos? Aquí están Te llega por pulsada moderna ¿Está avanzando, de verdad? ¿Qué ocurre? Nada, que me ha sorprendido que mis tropas se han ganado una batalla, tío Ah, lo has logrado, has pasado No, pero en la parte de Francia No por triste, eso es insoñable, vamos Ah Tanques modernos, a ver Estoy aquí echando un vistazo a ver cómo demonios colocar esto Tanque moderno, antiaérea, pulsada moderna Ay, guau, y esto se me queda en este ancho de combate, qué curioso Antiaérea, pulsada moderna Se me quedaría así Vale, pues voy a poner ahora un tanque moderno más Tanque moderno más Y ahora ya tengo ahí una división nueva, Chachipiruli, de daño muy masivo Tenía que haberle puesto también cohetes, pero no he podido Yo estoy sacando cohetes ahí donde puedo, a ver si me ayudan un poco a bombardear la zona y tal Modernicos, lo voy a llamar, división modernica Y... Modernica Sí La división modernica La... venga, hay que poner leches La división esta, venga Vamos a ver si puedo sacar alguna, porque dudo mucho que pueda ponerlas Tengo... adquiere tanta cantidad de... Artillería moderna Ajá, vale Modelna Modelna Uy ¿Y dónde está mi artillería moderna? Ah, claro, con razón, vale Sí, sí, adquiere mucho de esas fábricas Bueno, me queda poco para sacar el bombardero nivel 3 Pero creo que ni voy a terminar, no me voy a dar, no me voy a dar para eso Bueno, nuestro avance ya es prácticamente inexorable, ya no... Prácticamente lo tenemos ¿Qué me falta aquí? Habrá un montón de divisiones reorganizándose, o qué estarán haciendo, me pregunto yo Yo he organizado todo el plan de batalla para todo, en general, así que... Venga, a la mierda, vamos a hacer una ofensiva total, a ver qué detalle sale ¿Quieres que te ayude con el territorio de las montañas? Igual puedo hacer unas pequeñas ofensivas, aunque quién sabe cómo puede salir eso Bueno, a ver, estoy de momento trayendo más tanques, estoy trayendo aviación Uy, va, qué me he pasado ¿Sabes qué pasa? Que es un territorio muy montañoso El ancho de combate se queda más limitado Aparte que tiene muchas ventajas de defensa Si no tienes algo extremadamente pesado Eh, pues cuesta mucho que ese territorio pueda acceder Vale, vale Además tienes que atacarlo por varios lados a la vez, ¿sabes? Para que tenga efecto Mira, por ejemplo, aquí he conseguido hacer una brecha Creo, creo que puedo hacer una brecha ahí Sí, tiene pinta que puedo abrir una brecha ahí Mira, si quieres pásate con unos tanques por esta zona y recorre a Innsbruck, ¿vale? Vale, voy Creo que como has conseguido romper ahí un... eso Había muy pocas divisiones en esa zona, entonces he aprovechado el tirón Vale Vale, he capturado a Innsbruck, ya con eso por lo menos puedo mantenerme un rato Te dejo ahí la apertura, ¿vale? Vale, a ver si consigo que lleguen los tanques Veamos... voy a hacer ya... Más tanques, qué guay Venga, pues venga, para el frente Uy, qué tirón Sí, se ha parado, ¿no? No, es que creo que a lo mejor alguien ha caído grande Vale, pues... A ver si carga esto ¿Qué demonios pasa, tío? Puede que haya sido un tirón de... En plan... Ha caído alguien gordo, ¿eh? Quizás A ver... ¿El Reich Alemán? El Reich Alemán ha capitulado, efectivamente ¿What the fuck? Exactamente Pues... Se acabó Madre mía, qué cantidad de equipo Dios santo, qué cantidad de equipo ¿Cuánto te han dado a ti? ¿Qué cojones? No me he fijado, tío ¿Qué demonios? Se sintió seis mil armas, colega ¿Qué demonios acaba de pasar, tío? Pues nada, fuera Han caído ya los alemanes Así que ya prácticamente hay que terminar con Rumanía Que ya se habrán quedado con el culo al aire Porque no queda nadie más Sí, sí, sí Dios santo bendito Y prácticamente hemos ganado la guerra Total y absoluta ¡Mira la guerra! ¡La Rusia! ¡Rusia, tío! ¡Rusia! ¿Y tú Estados Unidos? ¡Ay, Dios! ¡Qué demonios! No entiendo nada, tío ¿Qué cojones acaba de pasar? Claro, es que se anexionaron absolutamente Ya, ya, ya Como se la han... Ahora sí, ya Prácticamente Claro, me sorprende que no se haya dado todo automáticamente Sin ningún tipo de paz Ni nada, tío No, no, no Claro, falta... Es que esta es una capitulación No es... Ya Vale, vale, vale Pero... ¡Hostia puta, tío! Hostia Se han quedado en... Ahora, pues se han quedado literalmente en bragas, eh Estoy flipando, tío Definición de cómo quedarse en bragas Toma bombazo en Trieste, pesado Ah, es verdad Ya por fin vas a poder... Ahora por fin vas a poder liberar ese territorio Oye, ¿y dónde estás apuntando exactamente? Cuidado A Trieste No, no estás apuntando a Trieste, eh Al menos yo estoy viendo los bombazos en... En... Está reventado Pero bueno, sí, ya terminan de caer eso ¡Qué bueno, tronco! ¡Qué locura, tío! No sé, un poco random esto, ¿no? No sé No, 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 no A ver, han capitulado Es que les hemos hecho una ofensiva Y ya está No han podido más con su vida Además que creo que les has estado bombardeando a muerte, ¿sabes? Pero eso cuenta de algo para que se rima Sí, el bombardeo continuo hace que también reduzca el... El apoyo bélico Y si reduce el apoyo bélico Reduce el tiempo que requiere... Bueno, la capacidad para capitular, ¿sabes? Vale Sí Uy Es como, por ejemplo... Y hacía que se había petado bien, ¿eh? Es que se ha petado en plan... Claro, claro Es que de repente a lo mejor de 600 y pico de divisiones que tendría el Reich alemán ahí Pues de repente se ha quedado en nada Ya, ya, ya Qué locura, tío Mira, Alemania se ha quedado de las 600 y pico de divisiones entre 17 y 42 Pues no me he fijado que estaba tan cerca de capitular, tío Yo sabía que le quedaba algo, pero tampoco esperaba tan poco, ¿sabes? Que esperaba un poquito más de pelea Pero bueno, que... Oye, yo qué sé Bueno, pues nada Pues sale, pues bienvenido Bueno, hay tantos... Tantos frentes de batalla y tantas historias, tío Esto es demasiado United Kingdom ¿Tienes Croacia o algo así? Sí Ya está, tío Quiero... He tomado trieste, tío Ya está Se acabó la guerra para mí Se acabó la guerra, tío It's over Bueno, qué guay, qué guay, qué guay Bueno, pues oye Bien, pues nada Va a ser hasta un capítulo casi prácticamente de firmar las paces Porque ya esta gente está finiquitada Sí, no tienen mucho que hacer Ya... De hecho, hay tropas que... Mira, mira, es que me he quedado con tropas que ni siquiera... Que se han quedado ahí como muertas Las tropas chinas han sido las mejores, de verdad El desembarco ahí en Hamburgo ha sido... Se han marcado un montón Es loba que ha capitulado Que también tenía aquí por amigo, ¿eh? Es que no veo nada, tío Yugoslavia Esto es Yugoslavia ahora, vale Sí, hay un jaleo ahí en Yugoslavia Pero Yugoslavia que no está con nadie, tío Le estamos aquí liberando Pero no está en nuestro bando, creo De hecho... Sí, está en nuestro lado Ah, vale, vale, vale Vale, entonces la estamos liberando, creo Sí, Croacia... También está en el reino de Croacia Está en los aliados Curioso Sí, sí, sí Ahora hay un jaleo de la leche Sigue habiendo un montón de divisiones por ahí A piñadas y... Sí, sí, eso es un caos Vale, bueno Nos estamos comiendo a Rumanía Que es lo importante Y a Hungría también Le manda un regalito a la capital de Bulgaria La gran Hungría ha capitulado Toma bombado Sí, mira, por ejemplo Tirales un bombazo nuclear En Bucarés, ¿no? Sí Ahora en cuanto puedo No se han desmoralizado Porque alguien le tira una bomba nuclear Qué curioso Ya están acostumbrados, ¿no? Sí, todavía sí Han desarrollado paraguas radiactivos y... Paraguas radiactivos, tío El gobierno de Suecia En el exilio, vale Pues nada, otro más Que quiere venirse a... Zara, esto es capital de... Ya todo el mundo quiere ser libre, ¿sabes? Ahora mismo todo el mundo me está diciendo ¡Quiero ser libre! ¡Liberame, por favor! Vale, pues venga, a Bucarest Va otra ¡Chupayum! ¡Chum! Es que encima le estamos avanzando desde todos los sitios Y sin ayuda de la Unión Soviética en esta... Bueno, han tenido entretenidos solos elementos, imagínate Ahora han tenido bastante, tú lo has dicho Han muerto al final ante terrible sufrimiento, pero bueno Oye No han luchado No han luchado Han sudado la camiseta Y nosotros nos hemos aprovechado vilmente ¿Cómo debe ser? Ahora llegan mis tropas de Estados Unidos Y ahí está Ya está, Brasil ¡Fin! Pues se acabó, tío Se acabó ¡Bue! ¡Bue! ¡Qué fuerte! ¿Qué guerra ha sido esto? No he visto las bajas al final ¡Ay! No, que vaya, no Cuando termine la guerra se deja de ver ¿Qué hacemos? ¿Qué me quedo? ¡Ay! ¡Qué bonito todo! A ver, entonces Ahora tenemos que ser democráticos en plan Liberar naciones ¿O somos democráticos en plan Mejor os explicamos nosotros qué es la democracia? Sí, sí Ve hablando de democracia mientras me llevo todo lo que es África Mientras conquisto toda África a los alemanes Bueno, me llevo África así en plan Bueno, sí, sí A la democracia, sí Libertad Sí Bueno, por liberar podemos liberar ¿Quieres que liberemos Jerusalén? Vale, vale, vale Perfecto Eso sí, no le tiré bomba nuclear A no ser que quieras que te desmoneticen Tío, sabes que solo por ese comentario Nos van a desmonetizar este vídeo, ¿no? Oh, es verdad Es verdad, es verdad Bueno, espérate Que igual ni puedo Porque... No, no, es verdad No puedo ¿Te has calentado? Es territorio mío Ah... Ya lo has tomado Claro, claro, claro Vale, vale Claro Sí, eso es tuyo ya Lo de tener Rusia en Gran Bretaña En Gran Bretaña sí Bueno, ya voy a dar fin de turno Coge lo que te da rabia Pues yo creo que quiero Italia, tío Esto ya prácticamente Mira, lo repartimos por los gustos Porque ya hemos terminado la guerra técnicamente Sí, sí, o sea Esto es ya un poco absurdo, pero... Si quieres, democratizamos a Alemania un poco O algo así Pues... ¿Por qué no me deja pasar esto? Si no puedes pasarte de... De puntos Es decir Tú tienes que tener más puntos Que el siguiente Que vaya detrás tuya No sé si me explico Ya Pero tampoco estoy pidiendo tanto, tío Bueno, pues 370 Así es igual, tío Si es que en verdad me da igual, tío Lo que le pidamos, ¿sabes? En cierto sentido, sí Mira, pues ¿sabes qué? Voy a empezar a poner Repúblicas ahí De estados supervisados por todos lados ¿Qué opinas? Pon... Quédate a algún estado Para que estén ahí los ingleses Supervisando cerca Y el resto, pues pones ahí un gobierno Sí, me parece buena idea Me parece que Moscú puede ser El mejor estado de supervisión Bajo el control directo de Londres Venga, sí Casa Blanca Me hace gracia que tengo el juego en inglés Me salen los nombres ¿La República de Madagascar? ¿Eh? No, la República de Madagascar no Igual lo tienes en inglés por algún modo A mí me gusta tener ahí Algunas islitas, ¿sabes? ¿Qué pedirá Japón? Quiero verlo Y a ver qué pide Francia Llevo una vez a un colega Que estaba jugando conmigo Él se puso a España Y era canario Le dejé... Lo conquisté todo Exceptuando Canarias Y le dejé de títer en Canarias Pues echarnos risas, ¿sabes? Sí, 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 sí Qué gracia ¿Quieres algún estado tú? ¿Dices? Nah, igual pillo algo de Italia más Pero me da igual Ahora mismo Es las comodidades Le voy a quitar esto Que era el territorio de Hannover y Westphalen Porque era un territorio cabronazo De los británicos Perfecto Y yo qué sé Muy bien, chicos Slovaquia Lituania Bueno, vamos a... Voy a ver si... He dejado libre casi un montón de cosas, ¿vale? Ahora ya se irán... Vale, sí Ya veo que estás liberando a saco A ver... Sí He dejado liberado Bueno, en estado de supervisión En casi todos los países Que esos del este Que acaban en stand Voy a pasar Ahí va, no he pasado, tío Le he dado a que ya está hecho Bueno, da igual ¿Le he dado a que ya está hecho? Sí, le he dado a que ya está hecho Sin querer Pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Bueno, pues nada Vamos a... Sí, total Ni te rayes, ni te rayes No pasa nada O sea, quiero decir Estados Unidos Tampoco tiene tanta proyección De conquistar el mundo Parece que no has... A ver, parece que Un esfuerzo de guerra He hecho más yo Pero vamos, que... Sí, sí, no O sea, eso que no te quepa duda Vamos Venga, a ver He estado en supervisión ¿Están pidiendo algo Nuestros aliados O no están pidiendo nada? No les dejo Todavía, creo He hecho tanto Parece que no les he dejado Hombre, Francia Aún le ha sacado puntos, tío Alguna cosa se habrá llevado Francia, eh Estoy seguro que algo se habrá llevado Eh... A ver... Uy, papá Bueno, me llevo todos los estados De Hungría Por accidente, ¿vale? Vaya, pequeño error Pequeño detalle Así como... Ups Vale Eh... Liberar Unión Soviética No Bueno, espérate ¿Esto es territorio alemán o qué territorio es esto? La Unión Soviética Partes esenciales ¿Y si la libero? Ah, no A tomar por culo Mira, se está llevando Francia a territorio en Rusia ¡Pues yo también! Robar cosas Como buen británico Quiero Siberia Porque me gusta el frío Mismamente Oye, ¿cómo va a gestionar el gobierno de su majestad tanto territorio? Eh... Buena pregunta Se la dejaremos Buena pregunta Siguiente Eh... ¿Me toca a mí o sigues tú? No, no Es que lo has hecho, tío Ya, ya, ya Bueno, está bien Puedes... Pues espera, espera A lo mejor espérate Igual sea... No, no, no Dale, dale, dale No te preocupes Espera, espera, espera Sí, sí, sí Te puedo dar cosas No, pero no me des nada a mí Si me da igual Claro que sí Te la voy a dar Total El gobierno de su majestad Dice que Estados Unidos también Requiere un territorio que es De la Unión Soviética Porque es legítimo, ¿sabes? Es forma de Estados Unidos Para toda la vida De siempre Es ampliar Alaska, ¿no? Un poco hacia Occidente Exacto Era un territorio esencial De Estados Unidos Eso es Eso es Y como tal Pues claro Hay que dar las concesiones legítimas Por ejemplo También tienes Fiamonte Lombardía Y Tirol del Sur Pues porque sí Porque sí, efectivamente Porque sí Le falta más motivación En este juego Bueno, vamos a ver Qué destrozo hemos hecho ¿Le has dado ya? Ay, Dios Ahora va a petar un rato Reino Unido Reino Unido ha tomado 81 estados Ey, Francia 13 Que ha brillado Francia Bueno, Francia habrá recuperado lo suyo Sí, se ha brillado Me puedes echar un vistazo La 12a Olimpiades en Tokio, ¿sabes? Ay, Dios ¿Y por qué hay territorio alemán en Rusia, tío? Pues yo que se se la ha llevado What the fuck What the fuck Bueno, gente Pues así queda el mundo, ¿no? Después de esta segunda guerra Bueno, espera, espera Que ahora decide que Liberia Liberia, Liberia Liberia ha dicho Es buen momento Ha dicho Es buen momento para entrar en guerra Con su división, ¿sabes? Ay, Dios santo Pero ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver Oye, me hace gracia que se hayan celebrado los Juegos Olímpicos en Tokio, tío Que Tokio Tokio es mi territorio Tokio es tuyo, sí Termina el Riendo de los Azores Qué fuerte Bueno, de las cosas más bizarras que he hecho en mi vida de partida Qué locura, tío Ahí están los Kazajistán Bueno, Europa balcanizadísimo Bueno, que es un poco similar ahora Espera, espera Que existe la República Socialista Soviética ¿Cómo? Que existe ¿Dónde? 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 ¡Georgia! Mira el bigote, ese está ahí ¿La puedes pinguear? Que no la veo Ah, sí, sí, sí Ya la veo, ya la veo Ya la veo Qué fuerte ¡Georgia, tío! Crimea es alemana Además Además es Es la URSS, de verdad No es un Ah, no, no No, no, es un país Sí, sí, sí El señor URSS No, no, creo que no, ¿eh? Es un país Stalin, mira Haz clic aquí Sí, sí, sí ¿Cómo es él? Stalin que no estará muy contento con este resultado, ¿no? No, no, yo creo que no Habrá dicho cabrones Me habéis usado de pucha y mal Oye, lo bueno es que acaba el mundo súper unido, ¿no? En el eje O sea, en los aliados Es como que todo Faterices cogidos de la mano Sí, sí, sí Todo el mundo está aliado con nosotros Exacto Hay hegemonía britano-estadounidense ¿Qué porcentaje del mundo tendremos entre los dos? Ni idea Lástima no poder ahora ver las bajas, tío Qué lástima me da eso Ya, 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 ya A ver, paz, tratado de Vladivostok No No, es que ya no No, no se puede ver Qué lástima Pero bueno, estábamos eso Estaba en los alemanes 8 millones de bajas Le llegamos a causar, sí Igual han llegado a 10 o algo así Entre algunas bolsas y eso Sí, sí, sí Pues nada Todo el mundo ha estado en supervisión Haciestro y siniestro Bueno, bueno, bueno Qué cosa A ver, vamos a ver el panel diplomático Del Reino Unido A ver qué barbaridad nos encontramos Joder, pero se ven los aliados Se ven los aliados Tiene unos cuantos amigos en el mundo Como podemos ver Oye, otra cosa no Pero al menos Como que da independencia a los territorios ¿Sabes? No es como que Sí, 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 sí Mira, te garantizo la independencia Por 500 de poder político Oh, qué majo Qué encanto de persona Yo también, por favor, te mando mi Y unos cuantos vasallos tienes también La República Alemana Está la República Alemana y Ah, no Es solo la República Alemana Es curioso Tienes una amenaza activa Contra, con Manchuria ¿Qué dices, tío? Ah, bueno Tendría que poner ahí tropas Manchuria tiene Eh, otros de guerra Me parto Bueno, Manchuria Que es un territorio democrático Ah, hay elecciones Sí, sí Creo que es Es tuyo Además, es títere tuyo Japón que está devolviendo Las tropas a su territorio Sí Todo está majo Los chiles al final Han hecho sus cositas, eh A lo tanto Sí, sí, sí Los claros Eh Los claros jugadores Más preciados De la partida Madre mía Qué caos Dios santo ¿O se ha vuelto a parar? Ah, no Vale, vale Sí, se ha vuelto a parar Sí, porque Austria ¿Austria vota a unirse a Alemania? Acabo de verlo ¿Pero por qué? Se ha leccionado ¿Pero por qué hacen esto, tío? No lo sé Pero encima Lo mejor es que Rusia Se está volviendo fascista No me jodas, tío Creo Espérate, espérate Mejorar el espíritu nacional Otorga Poder político Defensa en cambios y ideología Ah, no, no No estoy seguro No estoy seguro Si lo está haciendo Pero la República Federal Alemana No, creo que Sí, sí Yo creo que va muy nazi otra vez ¿Te lo imaginas? Oye, pues un mundo pacificado Bajo eso El gobierno de su majestad Y el señor Winston Churchill Mr. Churchill Todo borracho Este es su sueño de borracho Defensa aérea estás haciendo Sí No se me ocurría qué hacer Ya era un poco por gasto Ya había un punto En el que ya sabía yo Ni qué demonios más poner Porque diga Y yo me quedo Yo me quedo un territorio Por Por Rusia también O sea, por la parte occidental Ah, sí Te la he dado yo Un poco random Pero bien Me parece Totalmente random Pero absolutamente random Crimea es alemán Krasnodar Bueno, bueno Krasnodar en algún estado Pues bueno Muy guay esta partida, tío Me he divertido un montón Ha volado la campaña Ha volado No sé qué estaba haciendo La mitad del tiempo Pero Oye Pero un momento ¿Qué cojones hace Alemania Con territorios en Francia? Un senador se retira Oh my god Acabas de verlo de Francia Territorios en Mira Francia Mira Francia Pero es que hay algo raro ahí Está bastante horrible Como unas manchas de cáncer ahí ¿Sabes? Como en plan de Dios mío El border gore Ha sido intenso Oh dios Bueno Pues nada Ha molado Ha molado Pues sí Esto es muy guay Ha sido un capítulo corto Porque técnicamente era el final Pero Inesperado también Yo pensé que íbamos a tener que lidiar Con los alemanes Hasta Moscú Un poquito más No, no Parece que con Berlín Ya se han desmoralizado bastante Han cobrao mucho también Han cobrao y tanto Eso la semana No poder ver el ledger o algo así Pero bueno Fíjate 185 Ay, es verdad Tu territorio ahí en Trieste Las tenías que Me he quedado triste, tío Qué grande Ah, no, no es mío No, es de Eslovenia Es de Eslovenia Porque Eslovenia tiene triste Ah, vale Pues no tenía ni idea Ni de su existencia Nada Trieste ahora que lo estoy pensando En frío Sé que me hubiera quedado Pero bueno Por la cantidad de vidas americanas Que han muerto hoy Sí, no hubiera estado nada mal Y a ver Aquí Invitación Y nada Turquía no ha hecho presencia México creo que tampoco No No, no lo ha hecho No lo ha hecho México que se está preparando Para invadir Guatemala Ah, sí Se lo está poniendo ahí ahora Plan Ah, sí, ya le veo Con planes de batalla Joder Está diciendo Ahora tengo ganas de más democracia Ay Lo que El gobierno de Noruega en el exilio Pero por qué cojones Me salta esto ahora Bueno, pues nada Ok Todavía parece que había gobiernos exiliados Sí, de hecho Tengo el reino de Croacia Y el reino de Yugoslavia Ahí para restituir En fin Oye, y lo feliz es que estarán los italianos De la cantidad de infraestructura Que le he puesto Yo ahí, ¿sabes? Ya ves, ¿no? Están diciendo Coño, tenemos Tenemos raíles de oro Pues muy guay Oye Yo por mí Esto es todo No sé si tienes algo más que comentar Nada Que Suiza ha estado comiendo palomitas En la partida Ah, sí Es verdad Es verdad Suiza Cero presencia Se lo ha pasado Pipa viendo el caos Que ha pasado Pero bueno Ha estado Ha estado cuco Ha molado al final todo Ha dicho Ha palmado bastante gente Sí, sí, sí De plantillas de divisiones Voy a hacer el último paso Al final no he podido sacar Mis tanques modernicos A tiempo Pero bueno Esta era la plantilla Que iba a hacer Para aplastar un poco Han hecho combate 20 Luego tenemos la división pesada La he llamado así Que gracias a tu Sherman Es decir Tu Sherman Porque he tenido que sacar Tanques tuyos Y he podido sacar Una división muy majeta Muy majeta Y hay alguien que está Justificando contra nosotros ¿Quién es el puto loco? La república socialista Soviética de Rusia Está justificando Guerra con Japón Di que sí campeón En fin Luego bueno Los marines Marines han hecho combate 20 Esta ha sido muy básica Realmente no me parece No me han levantado mucho la cabeza Luego una división Que más resultado útil Las condiciones coloniales Tío Le he puesto un montón de antitanques Y han ido bastante bien Para hacer daño A los primeros fases Luego la división Básica de infantería Que me he puesto Es muy básica ¿Vale? Solo que un poco por encima De ancho de combate 20 Precisamente porque Yo esperaba no encontrarme Siempre con la superioridad Y capacidad de cubrir Todo el frente Así que he decidido ponerle En 24 ¿Qué más hemos estado utilizando? Ah bueno La división india Que esta sí que tiene Ancho combate 20 Tenía más resistencia Y bueno Era un poquito más ahí Para hacerle cosas Durum Era una plantilla copiada De los indios Al fin y al cabo Al fin ha acabado siendo mía Ha estado bien Ha estado bien La verdad Y luego un montonazo De divisiones De todo el mundo Tengo una llamada Te lo juro Atrashion Tengo una división Llamada Trigónico Pesicou Trigónico Pesicou Trigónico Pesicou ¿Por qué no? Ay Qué lucido Y nada Ya veréis las divisiones De Drashion No sé qué tal les habrá salido La verdad No me he podido fijar demasiado En él Salvo en su división De tanques Que era bastante baratita Era bonita ¿No? Tu división de tanques Era una división De tanques presencial División de tanques presencial Y la infantería Era infantería pura y dura ¿No? Sí, sí, sí Bueno le metí Tropas de apoyo Al final Creo Ah, sí Bueno Divisiones de apoyo Sí Pero quiero decir Sí, sí Que no metí Nada Nada, nada Vale, vale Bueno pues nada Por lo menos eso Lo que hacía era tener Ten en cuenta que esas divisiones Lo que hacen es ser Un hueso de los De roer en defensas En ataques Projean Pero bueno Para eso están los tanques Tenéis que ver De forma muy recomendada Los tutoriales Que tiene Chico Percebe En su canal Que bueno Pues para una persona Que entiende Pues que mejor Que quiere aprender con él ¿No? Ois Ois Gracias Me son rojas Me gracias Ahí estoy viendo El mapa de la región íbera Que casi hay que ir Despediéndose de él Porque lo van a dividir En varias partes Y el de Francia también El mapa aéreo Ah, sí Es verdad Región ibérica Madre mía Esa es la tumba La región ibérica Ahora es la tumba De todos los aviones De nivel 1 ¿Sabes? Sí, sí Van ahí a matarse Prácticamente Tienen que cubrir tanto Que se dan de hostias Pues Es una pena Es muy complicado Claro, claro En fin, amigo Pues nada Ha molado mucho Ya haremos más campañitas ¿Vas a querer alguna partida más Algún día? Pues sí Claro que sí Oye Cuando salga El DLC ¿Se puede montar algo? Sí Y también quiero Stellaris Para jugar contigo Y Stellaris, tío A ver Pero yo creo que Stellaris Saldrá antes, ¿no? No lo sé Algo que también te tengo que pedir Es sácame a jugar Al Europa Universalis Que sé que es el de Das Max Cañita Y yo lo echo de menos De vez en cuando Porque es que Hace tanto que no juego Y solo me gusta jugarlo En multijugador Que al pueblo Le tengo más muerto de risa Buah, yo tampoco Creas que juego mucho Ya en general A nada, eh También te digo Sácame a jugar Estoy triste Ah, lo de Stellaris 100% Además yo tengo un montón De ganas de jugar En multijugador, tío Sí Confederations Me llama mucha atención, tío Yo también Estoy volviendo a entrenar Un poco carcagada Siempre era un colega Que es youtuber También me ha estado diciendo Ahí juega, juega Y yo ya he empezado a jugar Me ha comido la cabeza Ahí está Pues sí, sí Muy recomendado el juego Yo tengo muchas ganas De volver a engancharlo, eh Y eso cuando salga La Resistance Que yo creo que saldrá Después de Un poquito después De Federation Pues también jugaremos Y haremos algo, tío Por mí, perfecto Sí, eso espero, amigo Sí, tampoco ha sido tanto Al final, ¿no? O sea, han sido Yo qué sé 12, 13 capítulos Está muy bien Sí, ha sido Hemos sido un poco A machete Como quien dice También es verdad También es verdad Sí, sí A un mod o algo Si no, bueno Veremos También algún mod El Modern Warfare Ese que se llame Como se llame Sí, podría ser Puede ser Vale, sí Ya lo pensaremos Tú, lo que tú se te ocurra O digan la gente Suscriptor Que a lo mejor A alguien se le ocurre Alguna idea Eso es Eso es Le damos ahí cañita al mono No sé Una Italia-Alemania Una Rusia No sé qué podrías poner Rusia-Turquía O una cosa así Me gusta jugar de amiguetes Cosas así Turquía puede ser un buen desafío Sí, es un desafío Para ser seguro Así que nada, amigos Yo me retiro Quiero comer algo Tengo ganas de vereda Pues muy bien, chicos Muchas gracias Por seguir esta serie hasta el final Gracias a Parcebe Por participar conmigo Y nada Nos vemos viendo en el próximo Chao, chao Adiós Túлюtúñ区